hola y bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo en el chismecito de hoy te traigo un chismecito flash donde estaremos hablando de Deco y Domelipa y es que se está rumorando que al parecer ellos terminaron su relación y es que su fan empezaron a rumorar de que ellos ya habían terminado porque Domelipa se le ha visto que ha subido unos tiktok donde insinúa que ella está sola todo empezó con este tiktok que Domelipa estuvo subiendo y donde su fan empezaron a comentarle de que hiciera ese tiktok con Deco, de que le bailara así a Deco aquí hay un comentario de su fan donde le dice te reto a que lo hagas con Deco y donde Domelipa le contesta no pero lo que estuvo llamando la atención fue este comentario que fue igual donde la retaban que lo hiciera con Deco y Domelipa dijo no caca los fans de Domelipa empezaron a preguntarse si habían terminado y también en serio terminaron ya no suben historia juntos ni tiktok nada de nada Deco y Domelipa ya no existe así como Rolipa otro fans comenta tan fans y ni saben que están peleados por eso dice que no quiere hacer el baile si terminaron dice otro fans Domelipa luego estuvo subiendo ese tiktok con ese audio y también con esta descripción donde dijo y sus alrededores lo cierto es que Domelipa y Deco todavía no han hablado sobre el tema ellos no han confirmado nada estos son solo especulaciones que dicen sus fans comenta aquí en la parte de los comentarios si tú crees que Domelipa y Deco ya terminaron su relación le mando saluditos muy especiales a Zaira Trejos y también a Cindy Orellana y a Natalia Moreno muchos saludos a jugar con Sofía también un saludito a Fernando Sánchez muchas gracias por apoyar mis videos María Molina un saludito muy grande y si tú quieres un saludito solamente tienes que comentar y darle mucho amor a este video y también compartir y si te gusta este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.